Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de Para Verte Crecer, cuentos, rimas y melodías para primera infancia. Mi nombre es Susana Pineda, soy mediadora de lectura en Bibliogón, la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Vistral. Hoy compartiremos algunos consejos para fomentar la lectura en las niñas y los niños entre 3 y 4 años. Leer cuentos a las niñas y los niños tiene múltiples beneficios, porque no solo estamos enseñando palabras, sino que también estamos facilitando el aprendizaje, fomentando la creatividad, fortaleciendo vínculos y ayudándoles a entender el mundo. Esta es una etapa muy importante en la formación intelectual y emocional de las niñas y niños, y la lectura de cuentos les ayuda a desarrollar su capacidad de razonamiento, a adquirir conocimiento y a formar su personalidad. La familia, las cuidadoras y cuidadores podemos colaborar en el desarrollo de las niñas y los niños. Con lecturas en un lugar cómodo, tranquilo, acogedor, tenemos que pensar que en ese espacio el niño o la niña conocerá y comprenderá el mundo e imaginará uno mejor. Los personajes y las situaciones de los cuentos permiten que las niñas y los niños se sientan identificados y aprendan a resolver conflictos. A esa edad disfrutan de historias y cuentos con tramas simples que ellos puedan contar con sus propias palabras una y otra vez. Presenta el libro, lee el título, el autor, la ilustradora, conversen sobre la portada, pregúntale de qué cree que tratará el libro y al finalizar la lectura, conversen sobre lo leído, expresen opiniones y sentimientos. En esta etapa existe una gran variedad de formatos de libros. Uno de los preferidos de las niñas y los niños es el libro pop-up. También existen los libros con ventana, libros puzzle, y el libro-álbum. A través de la lectura se fortalece la confianza y se establecen vínculos entre la niña o el niño y la persona que le lee. Vínculos que durarán para siempre. ¿Te ha pasado que a veces quieres tanto, tanto a una persona que no sabes cómo expresar el tamaño de tus sentimientos? ¿Sí? Bueno, el libro de hoy trata sobre eso y se titula Adivina cuánto te quiero. Escrito por Sam McBrattney, ilustrado por Anita Yeram, de Editorial Coquinos. ¿Están listas y listos? Comencemos. Adivina cuánto te quiero. Adivina cuánto te quiero. Era la hora de dormir. La liebre pequeña, color de avellana, se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre, color de avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Adivina cuánto te quiero, le dijo. Uf, no creo que pueda adivinarlo, contestó la liebre grande. Así, dijo la liebre pequeña, abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre, color de avellana, tenía los brazos aún más largos. Pues yo te quiero así, le respondió. ¡Uf, cuánto! pensó la liebre pequeña. Yo te quiero hasta aquí arriba, añadió la liebre pequeña. Y yo te quiero hasta aquí arriba, contestó la liebre grande. ¡Qué alto! Ojalá yo tuviese brazos tan largos, pensó la liebre pequeña. Y yo te quiero hasta la punta de tus pies, te quiero hasta la punta de mis pies, alzándola por encima de su cabeza. Te quiero todo lo alto que pueda saltar, se reía la liebre pequeña, dando brincos arriba y abajo. ¡Pues yo te quiero todo lo alto que pueda saltar! ¡Pues yo te quiero todo lo alto que pueda saltar! Sonrió la gran liebre. Y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. ¡Qué salto! pensó la liebre pequeña. ¡Cómo me gustaría saltar así! Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos, gritó la pequeña liebre. ¡Yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas! dijo la liebre grande. ¡Qué lejos! pensó la liebre pequeña color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces miró por encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. ¡Te quiero de aquí a la luna! dijo y cerró los ojos. ¡Eso está muy lejos! dijo la liebre grande. ¡Eso está lejísimos! La gran liebre color de avellana acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego, se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. ¡Yo te quiero de aquí a la luna! ¡Y vuelta! Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Adivina cuánto te quiero por mucho que lo intentes nunca podrás acertar. Adivina cuánto te quiero por mucho que me quieras nunca me superarás. Yo te quiero todo cuanto mis brazos pueda estirar. Yo te quiero todo cuanto mis brazos pueda estirar. Yo te quiero todo cuanto mis manos pueda alcanzar. Yo te quiero todo cuanto mis manos pueda alcanzar. Adivina cuánto te quiero por mucho que lo intentes nunca podrás acertar. Adivina cuánto te quiero Por mucho que me quieras nunca me superarás Yo te quiero todo cuanto con mis pies pueda tocar Yo te quiero todo cuanto con mis pies pueda tocar Yo te quiero todo lo alto cuanto yo pueda saltar Yo te quiero todo lo alto cuanto yo pueda saltar Adivina cuánto te quiero Por mucho que lo intentes nunca podrás acertar Adivina cuánto te quiero Por mucho que me quieras nunca me superarás Yo te quiero todo cuanto a lo lejos pueda llegar Yo te quiero todo cuanto a lo lejos pueda llegar Yo te quiero desde aquí hasta la luna Yo te quiero desde aquí hasta la luna Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta, y vuelta, y vuelta Y vuelta Querida niña, querido niño Desde BiblioGAM deseamos que crezcas Escuchando y leyendo muchos cuentos Que sigas jugando, que sigas cantando Y que sigas soñando Yo me despido con un gran abrazo Cuídense mucho y nos vemos en un próximo cuento